Buenos días. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que el cáncer sea el Tribunal Constitucional. Yo lo incluyo a todo el Partido Socialista al completo. Pedro Sánchez es una metástasis, es un tumor. La marlasca es como una cosa ahí extraña que se va expandiendo, envenenando todo lo que tiene a su paso. Y bueno, a mí esto de incluir el terrorismo en la amnistía, igual a algunos les pilla de nuevas. Alguien lo dudaba que lo iban a hacer. O sea, el próximo paso ya será amnistiar a Itarras. O sea, yo me acuerdo cuando al principio decían que no iba a haber indultos, porque los indultos eran inconstitucionales. Hubo indultos, lo sacaron de la cárcel. Luego, indultos sí, pero amnistía no. También decían, no, no, la amnistía es inconstitucional. Los indultos son constitucionales, pero la amnistía es inconstitucional. Pues al final, la amnistía, por lo visto, es constitucional. Y luego decían que amnistía, vale, que es constitucional, pero el terrorismo no. El terrorismo ya no se puede hacer, porque el terrorismo es una cosa ya que no se puede tolerar. El meter el terrorismo en la ley de amnistía. Y ahora ya se incluye el terrorismo bueno. Ya hay un terrorismo bueno, un terrorismo malo. Y entonces es a lo que vamos. Tenemos un gobierno que ya prácticamente se está riendo de nosotros todos los días. Tenemos unos cuantos gilipollas que son ya los que siguen los acólitos que creen a pies juntillas todo lo que dice esta gentuza. Y bueno, es que ya lo único que digo siempre es que nos quedan cuatro años de aguantar estos circos y estos sainetes e intentar desmontarlos como mejor podamos, porque al final es la legislatura que nos espera.